Hola colegas seguidores de mi canal, en este video corto nada más les quiero platicar una experiencia, verdad, lo que sucedió hoy en el trabajo mientras revisaba la secadora, verdad, de la que vieron que hice un video cortito y otro video de una, de como se revisa el motor, verdad, de las pruebas básicas. Pues, lo que les quería compartir es de que, bueno hay algo que les quiero explicar, yo ahí donde trabajo, como nosotros también detallamos los aparatos, la manera en que uno va a proceder para diagnosticar un aparato, verdad, no siempre es igual obviamente, pero, por ejemplo, una secadora a la cual hay que darle servicio siempre, verdad, porque si es para el patrón hay que darle servicio, hay que limpiarla y todo, va a ser un poco diferente que, por ejemplo, si yo en mi lugar, verdad, en la casa donde vivo, en el espacio donde vivo, si yo, viene un amigo que yo sé que él también repara, verdad, y que la quiere reparar para venderla, por ejemplo, a él, si me dice, oh mira, mi secadora, esta secadora no prende y no le hallo, no sé que tiene, yo procedería en una manera en que si arriba, verdad, en el board, arriba, en la parte de arriba, encuentro la falla, obviamente, pues yo no mal, pum, le diría, irá, por aquí va la falla, verdad, es diferente que en el taller, las tenemos que calar, y por eso a veces tratamos buscar la falla arriba, porque si, por ejemplo, se le halla arriba, verdad, que, pues desde arriba podemos encontrar que no tiene banda, también, verdad, pero, eh, también podemos encontrar, no sé, un, una conexión trozada, o cosas así en la secadora, y boca y pum, se la arreglo, pum, pum, jala, y yo sé que esa persona, él la va, le va a dar servicio, o no, dependiendo de lo que sea, a lo mejor es nomás una garantía, y nomás la quiere echar a andar, y se las entrega, y ya, verdad, es diferente a como yo voy a proceder en el taller, pero rápidamente les quiero platicar, verdad, el escenario de esa secadora fue así, verdad, yo la conecto con el GFI, siempre me gusta hacerlo, verdad, cuando hay, este, oportunidad, que lo tenga a la mano, porque, pues a veces no lo tengo, pero lo puse con el GFI, y miro, verdad, que la secadora no prende, entonces, este, no me asusto, verdad, no me asusto, porque no prenda. Entonces, miren, les quiero platicar, tengo el diagrama, este es el diagrama original, verdad, de esa secadora, y este es el mismo, si se fijan, es lo mismito, verdad, tiene los mismos detalles, los dos son para esa secadora, esa secadora es la grande, verdad, es la modelo, se llama, DLX-8001B, verdad, que es la más grande, es el tamaño más grande de secadoras, miden casi 30 pulgadas de ancho, 29 y feriecita, no es un tamaño estándar de secadora, es muy grande, es de las que traen 3 rollers en cada lado, o sea, un total de 6, y una banda muy grande, entonces, como el patrón compra, usadas para vender, el escenario, cuando yo la destapo, no prende, verdad, la destapo de arriba, y lo que me encuentro es un desconectadero de cables, los cables estaban, las conexiones desconectadas, entonces, ahí, hay que tener en cuenta que es probable que ellos vieron un corto, verdad, alguien la destapó y vio, olió un corto, o le ha quemado, y decidieron no conectar ciertas partes para no hacer más grande el corto, verdad, es lo que uno piensa, algo así se le viene uno a la mente, entonces dices, va a tener que revisar más a fondo, eh, enseguidita me doy cuenta que no tiene banda, verdad, entonces dije, chin, sabes que, a lo mejor más bien alguien la abrió, y como esas bandas cuestan como 80 dólares, verdad, para, para repararla, no toda la gente va a pagar, porque pues el técnico tiene que cobrar cuando menos unos 100 dólares más, verdad, y hay gente que dice, ah, 200 dólares, y no es tan nueva, hay veces que no los pagan, gente que no sabe que esas secadoras son muy caras, verdad, pero, entonces yo, miro ese escenario, verdad, digo, que no trae la banda, chin, dije, déjame darle una inspeccionada, a ver, que, que hay por debajo, entonces yo, saco el tubo de atrás, verdad, como les digo, tratando de hacer esto lo más rápido, y la cabeza, verdad, a veces divaga, y a veces no siempre hacemos lo correcto, o si es lo correcto, pero no lo más rápido, entonces yo quito el tubo de atrás, el bend, verdad, y lo que me topo es que, que la, la banda si está allí, pero está como hecha rollito, verdad, entonces yo dije, va a estar trozada, verdad, y, y le estaba hecha rollito, entonces, a la inspección, y dije, está bien esta banda, entonces si es algo más el problema, verdad, entonces el siguiente paso, es ver el diagrama, para que, para que antes de que yo la destape, y todo, este, cerciorarme, que la computadora, está mandando corriente al motor, entonces miro el diagrama, en el papel, verdad, también suelo tenerlos como esto, aquí en el DC, en la, en mi tablet, entonces miro yo esto, verdad, el detalle, debo de irme, a ver, las conexiones del motor, verdad, lo cuales son, son esto, verdad, aquí claramente vemos, que estas que salen, estos cuando tienen los termistores, esos son las salidas, verdad, no son las que lo alimentan, son las que ya el centrifugal switch conecta, entonces esto lo descartamos, de aquí no hay nada que ver, pero, aquí vemos que tiene el ground, y normalmente son, son simples las conexiones, en un motor, verdad, miro yo esto, digo, esta es la que la alimenta, de la computadora, la que la activa, pero debe de tener una, que se alimenta, casi directamente, de la entrada, verdad, del abastecimiento, de corriente, entonces vemos, que es el blanco, verdad, lo miro yo aquí, y dice, ok, pasa a través de la puerta, pero es el blanco, el que la alimenta, este otro blanco, le indica a la computadora, verdad, que ya, que ya la puerta, está, este, cerrada, y puede continuar, con las funciones, que se, que se dan, en un inicio, verdad, entonces digo, blanco, es para probarle, al motor del blanco, al, al café, verdad, vemos aquí, dice yellow, dice aquí, tiene aquí un color diferente, me parece que dice orange, no, dice brown, y luego ya en el, en el bell switch, verdad, en el, en el idle switch, cambia a brown, otra vez, entonces, en la computadora, aquí arriba, en el relay, debe de haber café, déjenme les muestro, verdad, que la, vamos a ver en imágenes, vamos a buscar imágenes, y, aquí vemos, verdad, primero que nada, vamos a ver esto, miren, o sea, yo miro, y estas son las conexiones, verdad, ahí veo yo el blanco, de la, de la, de la clavija, verdad, donde entra la corriente, y vemos que aquí se ve el brown, a ver, déjenme ver si la puedo, puedo acomodar, porque como está en, en donde no gira la pantalla, vamos a ver si sola se acomoda aquí, para verlo más grande, verdad, vemos estos detalles, donde, donde, verdad, si es el café, aquí en el relay, entonces, de la clavija, de la clavija, aquí al relay, verdad, tengo que hacer esa prueba, tengo que hacer esa prueba, de corriente, y, lo que me topo, es de que, de que, de que la corriente, no, no apaga, entonces, este, digo yo, estaré viendo el diagrama correctamente, o me estoy equivocando, dije, tal vez me estoy equivocando, verdad, puede ser que me esté equivocando, no soy perfecto, y, y a veces, verdad, este, pues busqué en las conexiones, en las demás, verdad, aquí abajo, dije, a ver si hay otro café, y dije, no, pero debe salir del motor, verdad, son cosas que ya tiene uno, por, este, conocimiento, verdad, este, experiencia, entonces, lo que, lo que continúa, es de que, a mí, se me ocurre, un par de cosas, verdad, primero, puedes puentear el relay, verdad, estos se pueden puentear, cuando ya tú le diste estar a la secadora, se supone que este cierra paso, y este cierra paso, y aquel otro también, tiene un par de relays, acá hay otro al comienzo, verdad, este es como para el vapor, pero los del inicio son estos, verdad, del motor y del, y del gas, entonces, este, yo siento, verdad, le siento aquí cuando hago estar, siento que es aquí, dije, si es este el relay, entonces, porque me indica, del blanco al café, siempre corriente, pues sucede que muchas tienen una, una, una de esta, un reverse, verdad, en la corriente se retorna, y, y indica muy poca, diferencia, pero en casi todo será parecido, verdad, indicaba, me parece, pues esto no, no es más de que cuando inician, que, que, que se activan, y ya están activados, ya se ve la corriente, entonces, hay un poco de duda, verdad, como les digo, con un puente, yo pudiera haberme cerciorado, que este encendía el motor, ahora, había un problema en el motor, verdad, como ya lo mostré, como ya lo vimos, este cable, este cable estaba así, como lo miran, verdad, quemado, entonces, lo que sucede, es de que, engaña un poco, verdad, porque cuando este motor está bien, la secadora arriba, si te va a indicar, si te va a indicar, que se va a cero voltios, cuando está apagado el motor, cuando no está encendida la secadora, que no está corriendo, pero, o sea, si, si está así, este cable trozado, arriba, te indica corriente todo el tiempo, una de dos, el relay, el relay siempre está, está pegado, se quedó, se achicharró, y quedó haciendo contacto, estás midiendo en un relay incorrecto, o, puede ser que la computadora le ordene, que todo el tiempo se quede prendido, pero es muy poco probable, media vez que la apagas, debería de bajar el voltaje, y no sucedía eso, verdad, incluso la apagué, y me indicaba prendido, pero, verdad, les digo la experiencia, mi multímetro, ese que estaba usando, y la mayoría de los que tengo, tienen una función, que dice, low C, verdad, que es para meterle una carga, al multímetro, a la prueba, porque, porque la mayoría de multímetros, cuando están probando voltaje, tienen una impedancia muy alta, entonces, cuando hay un retorno de voltios, de corriente, te va a indicar, casi igual, verdad, va a bajar muy poquito, entonces, dices tú, esto es quizás el consumo, de algo más, que entra en función, o, como ya tengo yo experiencia, digo, hay algo que no, verdad, aquí no está bien, a ver, yo le hice el cambio al multímetro, verdad, lo pongo en la función, más, más baja, verdad, de impedancia, como pueden ver, pues aquí en el multímetro, es esto, verdad, es esto que se mira aquí, dice, Low C, Low C Voltage, verdad, es para medir una, para introducir una carga, en el, en el, en el multímetro, para que el aparato, si es un voltaje fantasma, o sea, es un voltaje, que retorna, de algo más, lo va a consumir, y si fue así, verdad, lo pongo, y, y da el bajón, cuando no cuenta uno con estas cosas, puedes usar un, un, una luz, un foco, verdad, un, un bulbo, que no sea demasiados watts, verdad, algunos 20, 30 watts, de preferencia, no muy grande, y si tú sabes, verdad, ya tiene la certeza, de que, de que, de ahí, debe de salir corriente, verdad, de aquí, de ese blanco, a este, verdad, es una prueba segura, le pones un, una luz, un foco, y ese voltaje, debe de, encender y apagar, cuando haces star, otra, es el puente, que les digo, verdad, se le puentea, y se vería que el motor, prendiera o no prendiera, ya de ahí, descartaríamos, que es el problema, verdad, en la computadora, y ya, abriríamos, y nos daríamos cuenta, de algo como esto, verdad, de que ahí, se achicharró el cable, que por cierto, esto lo debió haber provocado, la persona, que la revisó anteriormente, a mí, verdad, porque el motor, estaba bueno, verdad, yo le repare el cableado, ahí, le hice una reparación, profesional, y ese motor, está trabajando, no consume más, de lo que debe de consumir, su temperatura óptima, si estuviera calentándose, obviamente, debe de ser que, porque yo le puse, un poco de carga, y no se calentaba, como para que se apagara, verdad, porque media vez, que ya rebasan, los 140 grados, es bien probable, que el motor, se proteja, y se apague, pero no lo hizo, verdad, entonces, quiere decir, que, que todavía, está, dentro de una, rango de trabajo, aceptable, verdad, todavía debe de dar, un buen tiempo de trabajo, cuando menos, unos 3, 4 años, yo creo que si puede aguantar, porque su embobinado, se ve entero, quiere decir, que alguien le provocó, el corto, pues esto es lo que yo, les quería compartir, verdad, una experiencia, de algo que, que sucedió, como les digo, probablemente, yo hubiera, desarmado, verdad, al no ver arriba, veo abajo, y reviso fusibles, y todo eso, y pues me doy cuenta, que el motor, está abierto, ahí ya, pero fue un procedimiento, verdad, el procedimiento, que yo, traté de, de diagnosticar, en una manera, en que, si pudiera reparar, de arriba, sin abrirla, porque, todavía la tengo yo, que calar, que caliente, y todo, verdad, y media vez, que ya calienta, yo la destapo, y la, y le doy servicio, verdad, le, le engraso, rollers, y todo, la, la sopleteamos, y ya después se lava, pero ese fue el procedimiento, de acuerdo a la manera, en que trabajamos, en el taller, y eso fue con lo que yo, le iré este día, verdad, nada más eso, les quería, compartir, verdad, para que, tengan un poco más, de conocimiento, recuerden, eso, esas pruebas, con la, con la función, Low C, verdad, de repente, van a ser necesarias, Low C, que introduzca una carga, para ver que de veras, ese voltaje, está presente todo el tiempo, como me lo indicaba, a mí me indicaba, que todo el tiempo, está presente, y ahí son, verdad, son experiencias, que a mí me gusta compartir, verdad, para que cuando alguien, tenga algo así, le suceda algo parecido, no batallen tanto, verdad, que no se asusten, verdad, y no dejen el trabajo tirado, o algo, verdad, este, suelen cosas, hacer cosas muy sencillas, suelen ser, no siempre, pero, verdad, hay que, hay que entrarle, y hay que, grabarnos, verdad, estas cosas, para que, para la siguiente vez, tenemos un poco más, de experiencia, cada vez, verdad, cada que se hace una reparación, va avanzando, ese, esa, ese fruto, que se va colectando, en cada experiencia, es todo por hoy, muchachos, nos vemos, que Dios los bendiga, si no se han suscrito, suscríbanse, y recuerden, enciendan la campana, para que cada que suba un video, verdad, tengan la oportunidad, de verlo, verdad, y este, a lo mejor es lo que, les va a tocar reparar hoy, que Dios nos bendiga, muchachos, nos vemos.